de la lucha que ellos tienen allí con Dilma Rousseff, con Lula, etc. Todo lo que señalan para aquí tiene que ver con lo que inmediatamente dicen respecto al Brasil. Vamos a ver cómo juega este señor con la información referida a lo que partió de Uruguay sobre la despenalización de la marihuana, es decir, la tenencia para uso personal legal. Yo creo que quien está muy louco es la América Latina, ¿están ligados? Están estatizando la maconha. Es la misma cosa que hacen todos los niveles de economía. El Estado quiere controlar la vida, todo en la onda de aquellos chaves, mi hermano. O daquela Argentina careta que proíbe até viagens para o exterior. Como son incompetentes y no resolvem nada de importante, América Latina solo cuida de bobagens. En vez de liberar o proibir, resolve estatizar. Cuando desastre justamente el Estado. Imaginem las escenas burocráticas. El viciado llega al departamento de drogas. Buenas tardes, yo quería 300 gramos de boa. ¿O señor ya pegó la senha? Que senha, cara. Y además de la senha, tiene que traer certidón de nacimiento original, dos retratos, tres por cuatro, con cabelo cortado, y también, pero yo quería California Gold, ¿ustedes tienen? Hermano, aquí no entra maconha imperialista. Aquí solo tenemos maconha de izquierda. ¿Y la brasileña tiene? Imagina. Vem todo lá do Paraguay. Y ahora, después del golpe neoliberal que hicieron, aquí no entra más el Itaipú Special. Pó, cara, quebra mi galho. Estoy seco. Toma. Toma aquí un troco, ó. Está legal. Una leva maconha estatal. Pero eso yo no quiero. Es todo palha. Hermano, es la maconha nacionalista. Maconha del pueblo uruguayo. Estoy fuera, mi hermano. Maconha no es droga. Droga es esa cosa que se están vendiendo ahí, amor. Lo que no quieren es el Estado. Así de simple. Lo que ellos quieren es el mundo privatizado, el mundo de los negocios, el mundo de los bonos. Esto es sabido. No quieren al Estado. Por eso es interesante apreciar lo que dice sobre esas libertades del mercado Joseph Stiglitz en esta misma participación que ya habíamos presentado antes, cuando habla de que los mercados pueden no ser libres por otras restricciones que no sean estatales. Work like markets, you need government. So that one of the major objectives of government policy is to make markets free. And that won't happen on their own. We've had a program that I've been involved in is called Making Markets Work Like Markets. And it is quite remarkable how in the United States and in other countries that are called free markets, markets don't act like markets in many areas. One of the areas in which that's true is the media. And that's why I've suggested it takes strong government intervention, both in the regulatory sphere, in the licensing sphere, and in, I think, proactive, actually creating competition to a uncompetitive media that on its own might develop. Es extraordinario para mí poder escuchar estas palabras de Stiglitz, tan ninguneadas en la información que se dio esta semana, tan ocultadas, porque naturalmente nada de esto le sirve. Y así se juega siempre con la información. Voy a subrayar que dijo, opino que hace falta una fuerte intervención estatal, tanto regulatoria como en el otorgamiento de licencias, e incluso creando competencia en forma proactiva allí donde no existe. Está hablando de la ley de medios que tanto estamos esperando que finalmente se ponga en marcha en forma total. Pasamos por el Twitter con Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. En arroba BDL Víctor Hugo. El primero es el de Luis de Lía. Dice, tengo el honor de tener 40 semáforos rojos de Clarín, nunca un verde o un amarillo, y tres editoriales en contra de Bartolomé Mitre. Rodrigo Manigot dice, a los grandes medios hoy la palabra Estado les da alergia, aunque antes ese mismo Estado ayudó a su crecimiento exponencial. Martín García, todos los grandes medios periodísticos de Latinoamérica reportan al Departamento de Estado de Estados Unidos. Hacen lo que le piden. Luis de Lía. Clarín inscribió 11 sociedades en Panamá que tienen cuatro causas penales no declaradas en la AFIP. Lavaron 5 mil millones de dólares. Martín García, según Perón, la cadena empieza con las grandes empresas, sus agencias de publicidad cautivas y medios sirvientes. Y sigue, para profundizar el periodismo político debemos entender la economía, qué intereses se defienden y cuáles atacan. Manigot, la crisis de credibilidad de los grandes medios tradicionales no es un problema que atañe solo a Argentina, es global. Todos estos tweets en arroba, BDL, Víctor Hugo, hay muchísimos más, así que agradecemos la participación. Le voy a decir que es extraordinaria la participación que han tenido, han sumado maravillosamente para el propósito del programa. Que sintiendo ese fuerte impacto que implica verlos tan poderosos, tan insensibles, tan mentirosos, han perdido absolutamente, si me permiten la expresión poco académica, la chaveta, se han disparado de todo lo que sea el sentido de dignidad y de amor que corresponde tener frente a esta profesión. Por lo tanto, el programa que impacta en ese sentido también se convierte, al poder levantar nuestras defensas, y de ahí la importantísima participación en el Twitter de nuestros invitados de esta noche, en una posibilidad de levantarnos, de mantenernos lúcidos y saber dónde están, quiénes son, cómo lo hacen, cada día, cada hora, desde cada medio conservador de nuestra América Latina. Tenemos que hacer la pausa, Julieta. Así es, Víctor Hugo, pero antes déjame contarte a vos y a todos nuestros televidentes que hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que los argentinos volvamos a confiar en nosotros mismos, Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. ¿Y usted? ¿Ya sabe en quién confiar a la hora de buscar su primer departamento? Mirá qué lindo ese, amor. ¿Ustedes están buscando su primer departamento? Sí. ¿Y ya saben en qué inmobiliaria confiar? En Adrián Mercado. Y vos, así como ellos, que confían en el mejor. ¿En qué canal va a salir esto? Adrián Mercado. Gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. El placer de operar con el que sabe. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer. Hoy. Y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Debemos ser puntuales con el final porque se viene el himno que cumplió este sábado 200 años. Así es, Víctor Hugo. Hasta el próximo domingo. Nos encontramos aquí en Canal 9 a las 23 horas con más bajada de línea. Chao. Dime compromiso con el final cuando se viene la campana. Ya que va a la calor worldly. La banca Silica. Ella se viene ya. La banca數. Gracias por ver el video.